En su último discurso antes de dejar el cargo, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó duramente a Rusia y a su presidente Vladimir Putin por atentar contra el orden internacional liberal. Biden aseveró que el señor Putin tiene otra visión del futuro, otra en la que Rusia busca un regreso al poder militar, a la corrupción y a la delincuencia debilitando a sus vecinos. El número dos de la administración de Barack Obama empleó duros términos contra Rusia y denunció las agresiones de Moscú contra sus vecinos con cortes de gas en invierno, manipulación de mercados de acciones, corrupción para favorecer a los oligarcas y campañas de propaganda falsas, entre otras corruptelas. Biden mencionó en concreto a Ucrania que se desmembró con la anexión rusa de Crimea y afirmó que hay que seguir del lado de Ucrania que resista los actos de agresión de Rusia. El vicepresidente lanzó un llamado para defender el orden internacional liberal y sus valores, según Biden, Estados Unidos y Europa deben dirigir la lucha para defender esos valores. Notimex